Fuimos, somos y seremos referentes por la riqueza de nuestra gastronomía, distinguida por la suma de conocimientos y técnicas de muchas culturas y países que sembraron sus semillas en Cúcuta y en todo norte de Santander, viéndose esto reflejado en atractivas mezclas de sabores y texturas servidas en nuestras mesas. Mítico será el tour gastronómico que recuperará, resaltará y proyectará estas tradiciones culinarias hacia los mejores espacios y escenarios de la región y el mundo. Respetamos las tradiciones, actuamos con sentido de pertenencia y admiramos a quienes han construido este camino. Ellos serán los protagonistas en este festival sin precedentes en el departamento. En la Cámara de Comercio de Cúcuta nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, nuestra gastronomía y cada una de esas recetas que demuestran el talento y la creatividad que nos caracteriza. Mítico llegó para quedarse en el corazón y en el paladar de los amantes de la buena cocina, esos que disfrutan recetas internacionales, creaciones tradicionales y platos ancestrales que se reunirán en un mismo lugar para que vivamos una experiencia inolvidable.